Elementos policíacos municipales y federales llevaron a cabo la clausura de 5 bares en Puebla por incumplir con las medidas impuestas para frenar el avance del COVID-19. De los 5 negocios, 2 no solo incumplieron con las medidas oficiales que prohíben la venta de bebidas alcohólicas en botella abierta, sino que ni siquiera tenían permisos oficiales. Asegúrate siempre de que tu negocio acate la reglamentación correspondiente.